En este video vamos a revisar a la división de polinomios, para esto debemos de recordar bien la ley de signos para la división que establece que más entre más es igual a más, más entre menos es igual a menos, menos entre más es igual a menos y menos entre menos es igual a más, así como también debes de recordar muy bien la ley de exponentes la división que establece que en la división los exponentes se restan siguiendo ley de signos siempre y cuando las bases sean iguales. En esta operación existen tres casos distintos, el caso 1 en el que se divide un monomio entre un monomio, el caso 2 en el que se divide un polinomio entre un monomio y el caso 3 en el que se divide un polinomio entre otro polinomio. En este video vamos a revisar únicamente al caso 1 y al caso 2. Comenzamos con el caso 1 para la división. En este caso vamos a dividir a un monomio entre otro monomio, por ejemplo al tener 9a sexta b décima entre 3a cuadrada b quinta, te puedes dar cuenta que tenemos un monomio en el numerador y un monomio en el denominador. Por lo tanto, siempre que tengas un monomio en el denominador, la división la podemos hacer directa, es decir, vamos a dividir todos y cada uno de los términos que se encuentren en el numerador entre los términos que se encuentren en el denominador. En este caso dividimos signo con signo, coeficiente con coeficiente y variables con variables. Comenzamos con los signos, tenemos más entre más que es igual a más, trabajamos ahora a los coeficientes 9 entre 3 que es igual a 3 y por último trabajamos a cada una de las variables. Tenemos a sexta entre a cuadrada, es una división de la misma base, por lo tanto se restan exponentes 6 menos 2 que es igual a 4, por lo tanto nos queda a cuarta. Por último dividimos a las b, en este caso tenemos b décima entre b quinta, como se tiene la misma base podemos restar exponentes 10 menos 5 es igual a 5, por lo tanto el resultado de esta división es 3 a cuarta b quinta. Revisemos un segundo ejemplo, colocamos 12 x cúbica y cuadrada z cuarta entre 18 x y cuadrada z cúbica. La mecánica es la misma que en el ejercicio anterior, te puedes dar cuenta que tenemos la división de un monomio con otro monomio, entonces podemos hacerla directa, recuerda que siempre que en el denominador haya un monomio, esta se puede efectuar de forma directa, es decir dividimos los signos, más entre más que es igual a más, ahora dividimos 12 entre 18, como la división no es exacta lo vamos a dejar en la forma fraccionaria pero de manera simplificada, 12 dieciochoavos no está simplificado, entonces al reducir sacamos mitad al 12 que es 6 y mitad al 18 que es 9, 6 novenos se puede seguir simplificando, sacando tercia en el 6 y tercia en el 9, la tercia de 6 es 2 y la tercia de 9 es 3, por lo tanto el resultado de la división ya simplificado sería 2 tercios. Ahora trabajamos a los exponentes, x cúbica entre x, tenemos la misma base, por lo tanto se restan exponentes, 3 menos 1 que es igual a 2, por lo tanto lo colocamos como x cuadrada. Ahora vamos con la y, tenemos y cuadrada entre y cuadrada, de igual manera es una división en donde la base es la misma, por lo tanto al restar exponentes 2 menos 2 esto nos da 0, y a la 0, y como lo vimos en leyes de exponentes todo número que se encuentre elevado a la potencia 0 es igual a 1, por lo tanto esta división nos da como resultado un 1 que no hace falta colocar. O bien algunas personas tienen el concepto erróneo pero útil de que los términos se cancelan, en este caso y cuadrada entre y cuadrada se cancelan ya que son los mismos términos. Por último trabajamos a las zetas, tenemos z cuarta entre z cúbica, es la misma base y se restan exponentes, 4 menos 3 que es igual a 1, por lo tanto el resultado de esta división es 2 tercios de x cuadrada z. Por último vamos a revisar el caso 2, en este caso vamos a dividir a un polinomio entre un monomio. El primer ejemplo que vamos a revisar es 2x cuarta más 6x cúbica menos 8x cuadrada dividido con 2x cuadrada, te puedes dar cuenta que tiene la forma de polinomio en el numerador y monomio en el denominador. Recuerda muy bien que siempre que tenemos un monomio en el denominador la división la vamos a hacer directa, en este caso vamos a dividir todos los términos del numerador entre 2x cuadrada, comenzamos con el primer término, 2x cuarta entre 2x cuadrada, comenzamos dividiendo los signos, más entre más es igual a más, ahora los coeficientes, 2 entre 2 es igual a 1, por último las variables, x cuarta entre x cuadrada es igual a x cuadrada ya que se restan los exponentes 4 menos 2, ahora pasamos al segundo término, 6x cúbica entre 2x cuadrada, comenzamos con los signos, más entre más que es igual a más, 6 entre 2 que nos da 3, por último x cúbica entre x cuadrada que nos da x ya que se resta 3 menos 2 que es igual a 1 y este no se escribe, por último dividimos el tercer término y tenemos con los signos menos entre más que es igual a menos, con los coeficientes 8 entre 2 que es igual a 4 y con respecto a las variables x cuadrada entre x cuadrada se cancelan ya que es la misma variable o bien al restar los exponentes x cuadrada entre x cuadrada es igual a x a la 0 y x a la 0 es igual a 1, de modo que al multiplicar menos 4 por 1 es igual a menos 4, recuerda muy bien que este concepto aunque no lo apliques debes de saberlo y conocerlo muy bien. Para terminar vamos a revisar un último ejemplo, colocamos 27m cuarta n sexta menos 15m cúbica n sexta más 3mn cuadrada, todo este polinomio dividido entre 3mn cuadrada, de nuevo tenemos una división con un polinomio en el numerador y un monomio en el denominador, por lo tanto se hace directa, en este caso dividimos al primer término 27m cuarta n sexta entre 3mn cuadrada, al hacer esta división tenemos que más entre más es igual a más, 27 entre 3 nos da 9, m cuarta entre m nos da m cúbica ya que se resta 4 menos 1 que es igual a 3 y n sexta entre n cuadrada nos da n cuarta, pasamos al segundo término, menos 15m cúbica n sexta entre 3mn cuadrada, comenzamos con los signos, menos entre más es igual a menos, 15 entre 3 es igual a 5, m cúbica entre m es igual a m cuadrada ya que se resta 3 menos 1 igual a 2, por último n sexta entre n cuadrada nos da n cuarta, para terminar dividimos al tercer término, 3mn cuadrada entre 3mn cuadrada, te puedes dar cuenta que tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador, por lo tanto el resultado de esta división es 1, sabemos bien que 3 entre 3 es igual a 1 y m n cuadrada entre m n cuadrada se cancelan ya que son los mismos términos, por lo tanto el resultado de esta división es 9m cúbica n cuarta menos 5m cuadrada n cuarta más 1. no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales